Muy buenas tardes compañera, buenas tardes querida familia de esta patria bendita que vive y vivimos en bendición, en trabajo, seguridad y paz para prosperar, para continuar en victoria aquí estamos en esta Nicaragua, siempre libre en esta Nicaragua siempre digna, soberana, luchadora, trabajadora, victoriosa y hoy hemos venido consolidando los datos del Ministerio de Salud sobre la vacunación y vamos adelante y recibimos el día sábado una donación del gobierno y pueblo de los Estados Unidos a través del mecanismo COVAX de 650.600 vacunas Pfizer pediátricas para niños para continuar respaldando en nuestra Nicaragua la lucha contra el COVID-19 hemos expresado nuestro reconocimiento al gobierno y pueblo de Estados Unidos y el mecanismo COVAX por esta valiosa contribución una nueva y valiosa contribución a la lucha antiepidémica y específicamente ante el COVID-19 una lucha que hemos venido librando día a día las y los nicaragüenses agradecemos también el anuncio del embajador de Estados Unidos señor Kevin Sullivan de una nueva contribución de 750.000 dosis de vacunas para niños Pfizer que según conocimos estarían llegando a Nicaragua en septiembre próximo estas vacunas fueron recibidas por la Ministra de Salud estuvieron también organismos, embajadas la representación del mecanismo COVAX y OPS en Nicaragua la ministra con su equipo de trabajo y recibimos ahí en el Ministerio de Salud con agradecimiento de nuestro pueblo esta contribución a la continuidad de nuestro trabajo de protección y promoción de salud que como decimos día a día desarrollamos siempre invocando al Dios de toda la victoria tenemos también que mañana, martes se va a presentar un libro popular estamos seguros que va a ser popular porque hemos ya presentado otros libros antes sobre el uso de las plantas el uso de las raíces el uso de los árboles en la medicina tradicional y en la medicina popular así como las formas las recetas para usarlas prepararlas las indicaciones y contraindicaciones que se requiere conocer a fondo esta presentación se realizará en el Instituto de Medicina Natural el día de mañana otro aporte al uso de nuestros saberes ancestrales tradicionales al uso de nuestra medicina tradicional ancestral que nos sirve mucho y que podemos incluso perfeccionar para que las familias y comunidades que han crecido que han crecido porque hemos crecido aquí utilizando nuestra herbolaria nuestras hojas incluso nuestras cáscaras como la cáscara de Iñocoab la cáscara de la quinina todo eso lo hemos usado tradicionalmente en nuestros cocimientos por ejemplo o sea cocimientos famosos que se prepara para después del parto siempre hemos usado hemos conocido usado y nos hemos beneficiado de nuestros saberes ancestrales así que este libro va a aportar al desarrollo e incluso incorporar posiblemente conocimientos sobre ese uso tradicional ancestral de otros pueblos como el nuestro tenemos también compañeros compañera en epidemiología dengue 62 casos positivos en el muestreo aumento del 11% atendiéndose y luego neumonía 10% menos malaria 47% más que la semana anterior leptospirosis no hay fallecidos por esta causa influenza 421 casos positivos sin fallecidos gracias a Dios disminución en leptospirosis del 44% en relación al año pasado y estamos aquí también compañeros compañeras recibiendo de la ministra del trabajo el comunicado sobre el 19 de julio el 43 19 dice la ministra del trabajo en la propuesta que hace el comandante Daniel que conforme el artículo 66 del código laboral se decreta el día martes 19 de julio como feriado nacional obligatorio con derecho a descanso y salario para todos los trabajadores del país y conforme el artículo 66 párrafo segundo del código del trabajo se declara a suerte con goce de salario para los trabajadores del sector público el día 20 de julio miércoles reincorporándose reincorporándonos todos a nuestras labores el día jueves 21 de julio este es el comunicado que ha aprobado ya nuestro comandante Daniel desde ahora celebrando hemos venido celebrando estos tiempos de victorias que Dios nos ha dado la gran bendición que tenemos de vivir en paz y de vivir agradecidos a Dios por todas las victorias precisamente de la paz y del bien victorias de las familias nicaragüenses martes 19 y miércoles 20 feriados según el artículo 66 del código del trabajo para celebrar en grande para venerar a nuestros héroes para inspirarnos más y más para fortalecer nuestro espíritu de triunfo cristiano socialista y solidario y compañeros compañeras también desde las alcaldías estamos entregando viviendas en Vielcármen Somotillo Managua La Paz Centro La Libertad Telica Juigalpa y Buigulí de Nueva Segovia entre otros y calles y caminos en el sauce de idioma La Paz Centro Pozoltega Telpaneca Ginotega Buenos Aires Masaya eso en Riva San Miguelito Ciudad Arío parques y parques de ferias y casas de cultura y creatividad Quezalhuaque San Lorenzo Rancho Grande Siona y Telpaneca sistemas de agua potable en Cébaco y en el viejo también y ahí vamos adelante siempre reconociéndonos protagonistas de todos los triunfos porque todos los triunfos son del pueblo hay un nuevo pozo en Ciudad Sandino que nos reportan los compañeros de NACAL nuevo pozo para dos mil seiscientas familias mejorar el servicio son quince mil hermanos y hermanas en barrios del municipio de Ciudad Sandino luego tenemos también compañeros compañeras la información que nos da el Instituto de Cine la Cinemateca Nacional hemos recibido la película pagando el precio por la paz sobre con el con el testimonio de vida de su lucha permanente por la paz del compañero Brian Wilson esta película se presentará a través de los canales de televisión los medios del poder ciudadano y desde la Cinemateca Nacional en la sala mayor y en Cinemóvil a través del Cinemóvil en los parques y plazas de nuestra Nicaragua bendita la película es dirigida por Bo Budan especializado es un activista luchador social con especialidad en temas culturales de vida natural silvestre bueno ha trabajado en Asia Indonesia Sudamérica el Ártico y Estados Unidos y ha producido diferentes documentales transmitidos por Japón NHK Discovery Channel Televisión Francesa y Oriente y en canales de la Televisión de Oriente Medio vamos a verla no solo con interés con admiración y respeto como el símbolo el símbolo gran símbolo de entrega por la paz y la vida de este hermano norteamericano nicaragüense hoy Brian Wilson aquí tenemos también 18 nuevos proyectos de infraestructura y reequipamiento escolar que culminan esta semana con una inversión de 70 millones de Córdoba y esta es digamos la noticia principal del Ministerio de Educación al iniciar semana y luego Centro Técnico Agropecuario en Ginoteca Héroes y Mártires de Asturias con una inversión de casi 300 millones de Córdoba de nuestro presupuesto nacional que orgullosamente estaremos entregando alrededor del 19 de julio a la comunidad educativa educativa de Ginoteca para carreras cursos técnicos agroindustria agronomía veterinaria sodotecnia gestión de finca ganadera dos mil protagonistas serán atendidos gracias a Dios en este centro centro técnico héroes y mártires de Asturias tenemos también compañeros compañeras comisaría de la mujer estaremos inaugurando en Quesalhuac este miércoles la número 129 la número 130 en Dipilto Nueva Segovia y luego nueva unidad de seguridad ciudadana en Mancotal Ginoteca esta semana tenemos también los bomberos una nueva unidad la número 145 Marta Mercedes Reyes Pérez en Quesalhuac inaugurándose este martes títulos de propiedad entregándose en el Cua Chinandega Acoyapa y Ciudad Sandino 450 títulos esta semana desde la Procuraduría también compañeros el Mefca con el programa de microcréditos para emprendimientos en el campo capitaliza más de 150 familias emprendedoras de Huaco Granada Ginoteca Managua y Rivas con 4 millones para todo tipo de emprendimientos urbanos y de las zonas de campo tenemos también familias productoras de prácticamente todos los departamentos estrenando estrenando el patio saludable estableciéndolo reciben 30 mil plantas frutales medicinales y hortalizas y luego tenemos también compañeros el plan especial de gestión ambiental con cooperativas cafetaleras que en coordinación Mefca Marena estamos presentando avales certificados ambientales en el departamento de Ixtelí usura cero mil protagonistas reciben hoy entre 100 grupos solidarios nuevos créditos para trabajar en mejores condiciones y para generar mejores resultados 35 municipios hoy 11 de julio mil familias emprendedoras y compañeros compañeras también tenemos al programa usura cero saludando en un encuentro virtual nacional la fuerza de victoria de nuestro pueblo 4319 el día de el día miércoles 13 de julio y flor de pino uno sector los reyes de santa maría de pantasma inaugurando energía eléctrica el día de hoy con una inversión de casi dos millones de córdoba y energía iluminación pública en cinco pinos chinandegas entregando a la familia 2.900 familias que son 12.000 casi 13.000 protagonistas para resguardo y el uso nocturno de esta de este sistema que nos beneficia a todos así estamos compañeros compañeras también el día de hoy estamos este fin de semana se entregó en la Concepción Masaya la segunda etapa del parque de la familia y el día de mañana vamos a estar presentando los anuncios del INTA sobre la feria que se realizan esta semana y luego también sobre producción de cerdos desde el Mago estos dos temas los vamos a abordar el día de mañana la juventud gloriosa juventud se prepara para conmemorar al comandante Julio Gutrago héroe de nuestro pueblo héroe del frente sandinista de liberación nacional cuánto admiramos cuánto respetamos las proecias de Julio Gutrago ahí vamos a estar entonces el 15 de julio en el congreso nacional de juventud inspirándonos con el ejemplo inmortal del comandante Julio Gutrago Julio Gutrago así estamos compañeros compañeras y así vamos adelante en los pequeños triunfos de cada día del trabajo la paz el cariño los valores los ideales familia fe comunidad así estamos y vamos adelante hacia el 43 19 y siempre más allá en fuerza de victoria muchas gracias compañeros abrazos de nuestro comandante Daniel vamos adelante